Durante el fin de semana se presentaron varias fiestas en el municipio de Arauca en plena pandemia del COVID-19 y más con ley seca decretada por la Administración Municipal de la capital araucana. Un video que nos hizo llegar un reportero ciudadano del municipio de Arauca se muestran cómo dos barcarzas fueron llevadas a través del río Arauca hasta el sector de la vereda de Monserrate de la capital araucana. Allí durante el fin de semana más de 200 personas bebieron licor hasta las horas de la madrugada. Noticia de la lupa araucana pudo conocer que las dos barcarzas que se encontraban en el sector del remolino del río Arauca fueron llevadas hasta la vereda de Monserrate para convertirlas en bares y discotecas en las horas de la noche para evadir las medidas sanitarias. En el video se puede observar personas sin ninguna medida de bioseguridad, es más, algo tan elemental como el tapabocas no utilizan las personas que se encuentran en estos hechos bochornosos. Noticia de la lupa araucana también conoció otro video en el municipio de Arauquita que también se encuentran al parecer reunidos en una vivienda donde allí se presenta una fiesta sin ninguna medidas de protección. Las autoridades civiles del departamento de Arauca le han hecho un llamado a la Policía Nacional, a Infantería de Marina y al Ejército para que hagan cumplir los decretos de las administraciones municipales para evitar el contagio del COVID-19 en esta región del país.